La mujer de la Comunidad La mujer de Préstimo La mujer de la Comunidad La mujer de la Comunidad Era un Frau de la Comunidad El hombre de la Comunidad Empezaron a decir que se estaba haciendo Reynosa y tal y cual Kiran una compañía a desmandarle Burgos Según la persona fue la general La persona fue tan fuerte del mal que no ha pegado la presa a quien se movía, a nadie. Eso es cierto, hace un día no te lo digo. Entonces yo sé que fue, ¿sabes? Y que no tardó mucho tampoco en ir aquí, pues tan pronto como estallaría la guerra, ya me lo imparente, ¿sabes? Pues ya te lo digo, cuando estalló y estábamos en agosto, no sé si fue en el centímetro, en agosto, ya entraron los de izquierdas, entraron a coger y se llevaban, se llevaban el trigo, se llevaron el trigo, o sea, a muchos se los requisaron. A mí que era de Campino que la llamaban a casa y no, a quién se lo requisaron, porque era algo eso. Y a más, a más, a más, hubo sí, ahí en el vuelo, vamos. Y aquí, aquí también, es decir, lo oído, pues, le llevaban también las ovejas. Y allí, para bajar a, para ir a Burgos, es aún que había también, mataron las personas, mataron los rojos. Y me acuerdo que venían, estábamos tirando, cuando se quedaba tirando en agosto, y se llevaron un camión o dos de trigo, se llevaron varias cosas, y iban a casa de los que creían que eran de contra de ellos, los del norte, a unos que, y habíamos, teníamos caso de que uno estaba perdiendo en su casa, en la era, y los vincianos cargándole el trigo de casas. ¡Cuídate! Una vez que vinieron los de Arieja, con unos caballos por ahí, estábamos en la era trillando, pero nada más que, no, vosotros son de los de Arieja, son, llamáis que a la comunista, pero no sabíamos más. Yo me acuerdo que bajamos a, a un pueblo, que llaman, que llaman Población de Arieja, que es para bajar a, eso, para el valle que llaman, y bajamos, nos mandaron los rojos, pues, para bajar, y yo bajé con, con más gente de Arieja, a sacar patatas, a coger patatas, y, y esto, y, se lo remisaron, y lo subían los rojos para arriba. ¿Sabes? Los, los rojos, eran para los rojos, lo que llevaban. Nos mandaron a recoger las, todas las escopetas que había, y entregarlas, mi padre las tenía, las entregó, pues, casi todas, el que tenía dos, y no lo sabían, entregó una, pero si no, si no, si no lo entregaron, que, que le fusillaban, o alguna cosa, y una cosa, le mandaban, y la entregaron. Porque aquí venían pronto con, con escopetas, ¿no? Que se traían, pues sí, eran escopetas, o como nada, no hubo una pistola, ¿no? Por pronto, no había parametros, de verdad, que ya, que sabes, los dos, mis primeros. Y, pero, y aquí, eh, y seguido, ese, ese millón de, 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 milicianos, ¿no? Yo también fui a dormir al monte, con la gente, que decían que venían a quemar a Campino, y nos marchamos a, 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 a monte. Y no pasó nada, no, no le tomaron ni nada, no pasó nada, pero sí fuimos, o sea, fuimos. Y vinieron, pues, yo digo, siempre, mil días antes de, por no, no se había ido la pieza de porno, vinieron, estábamos jugando a los bolsas ahí, en las fiestas, y llegaron ahí, los rojos que llevamos, los ponían con un coche, en un camión, y estaban ahí, porque había, más por ciento, veinte, o treinta, jóvenes. Y ya les dijeron, ¿qué haces vosotros aquí? Aquí tenéis que, o tenéis que venir, o tenéis que marchar, hasta aquí no. Si, 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 si les dejan venir ustedes, seguramente que los llevan todos los pasos en la calle. Estábamos jugando. La vispara de marcha, cuando marchamos para ti, que a verlo, sí, ya nos juntamos en una casa, y ya, ahí, Dios mío, ahí Dios mío, no sé si viene. Un pueblo revolucionario, esto es así, fue al jaleo por las capitales, pero ahí pensaba como los pueblos iban a llegar al externo que se llegó. A los pueblos nos tocó, a los pueblos nos tocó. Eso, lo toco la tira esa. Y yo pienso que, 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 vamos a partir de los rojos o de los izquierdas. Vamos a hablar de izquierdas, no vamos a hablar de rojos, porque rojos no había ninguno, todos éramos blancos. Es decir, la solución esa es decir, bueno, que hay que ir hasta Burgos a coger a Burgos. ¿Eh? Que eso va a ser nuestro. Y, 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 y así fue. Pero claro, como, como venían los, los de Burgos antes, y, hasta, hasta aquí, aquí no vamos a hacerlos fuertes. Y como ya se estáen los lados, y, 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 y... Si no hubiese hecho uno, abajo. Pero oye, yo me hago la idea de que he podido ser porque aquí había mucha gente con apios y esas líneas. ¿Qué cojones se iban a hacer aquí? ¿Qué defendían aquí? No había que defender nada. Pero ahora van a decir, joder, a ver si llegamos hasta Burgos y así nos metemos más cerca de Madrid o cosas de esas. Algo así tuvo que ser, para que no pasarían los de allí para Santander. Porque, joder, panorama, tú date cuenta que no vale tres duros todo ello, que no había que defender nada. Y claro, y que los militares y eso eran todos conocidos, unos contra otros. En Barrio Igual había 10 o 14 solapios entre pueblos y Soncillos. Y estos pueblos aquí había muchos, muchos. Y esos, con las fuerzas, vinieron hasta aquí. Y hasta su familia, vinieron a llevar a su pueblo. Y así, yo lo he hecho, yo lo he hecho eso, no crees que lo he hecho todo otro. Por lo que había, pues, había mucha gente en eso que te... O sea, la mayoría de ellos tenían casi un... Aquí había una familia que tenía tres incosolapios. Y otras de dos y tú. Había muchos incosolapios y otras de dos. Pero es que yo muchas veces... Le hemos hablado, pero qué cojones. Aquí, ¿qué? Aquí vinieron. Unos para aquí y los otros para allí. Tú para acá y yo para allá. ¿El qué? Pues no sé, el centro del norte. Y decir, bueno, hasta aquí y de aquí para allá. Por lo menos defendemos la mar o no sé. Claro. Y los otros, pues, defendemos todo el centro de Burgos. Vamos. Aquí acabamos D3. Aquí. Aquí pneu de la mar. Queizing en la mar. Y ya dealers.